Hola a todos los inscritos y citas de Podemos, estoy aquí con Teresa y os tenemos que contar algo. Hace más de seis años construimos este proyecto político que ha cambiado el panorama político de este país y creo que seguimos compartiendo a día de hoy los motivos que nos llevaron a su fundación, pero también son contrastables diferencias políticas de carácter estratégico que es importante no ocultar, conocer y tratar con respeto. Creo que en la política como en la vida hay formas de separarse que son agresivas, que son violentas, que son patriarcales y formas civilizadas, respetuosas, empáticas, incluso cariñosas, que son las más sanas y que también se pueden construir y son posibles en política. Ese es el sentido de esta comunicación que hacemos hoy, trasladar alguna cuestión importante, como que no vamos a presentarnos en Andalucía, ni yo ni mi equipo, a la próxima Asamblea Ciudadana, entendiendo que desde nuestra discrepancia con la estrategia del Gobierno de coalición, pues debe dirigir la organización en Andalucía un nuevo equipo que esté en sintonía con lo que han opinado tanto la dirección como la mayoría de los inscritos de esta organización de Podemos. Respetando esa decisión, no nos presentamos a esa Asamblea Ciudadana y además, respetando también los motivos que nos llevaron a construir el proyecto de Adelante Andalucía pues hace unos años, con el que nos presentamos a las últimas elecciones autonómicas y municipales, creemos que sigue siendo oportuno y que sigue siendo necesario crear ese espacio amplio de la izquierda andaluza en el que nos volcaremos a partir de ahora. Eso no significa que no tengamos que seguirnos encontrando porque nuestros objetivos de conseguir mejoras para la mayoría social permanecen intactos, cada uno con una estrategia diferente en este caso, reconociendo los motivos que llevan a la otra parte a llevar a cabo esa estrategia, respetando esos motivos e incluso, diría, desde la voluntad, desde el deseo de estar equivocándonos en esa preocupación sobre el co-gobierno. En ese sentido, pues deseamos sinceramente toda la suerte posible tanto a Pablo como a su equipo, como a la nueva dirección de Podemos Andalucía, en la tarea trascendente que han asumido. Bueno, por mi parte, dar las gracias por hacer las cosas así. Creo que cuando un grupo de compañeros no está de acuerdo con una línea estratégica fundamental de su partido, no solamente es legítimo, sino que es lógico emprender otro camino. Pero comunicarlo así, de esta manera, creo que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas bien, que por desgracia no ha sido habitual en la izquierda y que yo valoro mucho. No es bonito, no es hermoso, un día como hoy, pues recordar todos los años que hemos compartido defendiendo la justicia social, pero entre los que defendemos la justicia social, aunque sea con estrategias diferentes, nunca hay un adiós, hay un hasta luego y estoy convencido que más tarde o más temprano nos vamos a seguir encontrando con nuestras diferencias, desde el respeto, pues trabajando por lo que nos une. Darle las gracias a Teresa una vez más, a Miguel, a Manolo, a toda la gente de Anticapis con los que ha sido un orgullo caminar y estoy convencido que nos seguiremos encontrando. Decía que es un día triste, pero también es un día hermoso por demostrar que las cosas pueden acabar bien y ya digo, no es un adiós, es un hasta luego y muchísimas gracias.